Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado. Estamos en la unidad capacidad, una lección y damos la capacidad, sección número 10. Esta es la clase número 5. Nuestro objetivo es conocer las unidades no oficiales de el galón y la botella. Los materiales utilizar recipientes de un galón y una botella y recipientes de un litro. Esto lo podemos encontrar en la página guía del docente 136 y en el libro de texto del estudiante 106. Soy la docente Andrea Michelle Galeas. Aprendamos entonces que vamos a conocer otras unidades de capacidad. Recordemos que anteriormente habíamos conocido lo que era el litro, el decilitro y el mililitro y cómo convertir esas capacidades. En este caso vamos a nombrar algunas unidades de medida de capacidad que conocemos. Por ejemplo, tenemos el galón y la botella, ¿verdad? Hay otras unidades para la capacidad, pero que no pertenecen al sistema métrico decimal. Por ejemplo, el galón y la botella son unidades de capacidad que se utilizan aquí en nuestro país, Honduras. La capacidad que mide cinco botellas es un galón. Entonces, un galón es igual a cinco botellas. Esta unidad de medida es no oficial dado de que, ¿verdad? La botella, el tamaño puede variar y de ello va a depender también lo del galón para poderlo llenar. Entonces, esta unidad de medida lo que utilizamos aquí en nuestro país, muchas veces, cuando no contamos pues con las herramientas como para medir lo que es el decilitro, mililitro, centilitro y las unidades oficiales del litro. Entonces, vamos a decir que un galón es igual a cinco de estas botellas. Entonces, vamos a comprobar que la capacidad, ¿verdad? Utilizando una botella, si un galón es igual a cinco botellas, ¿verdad? Entonces, usted en casita puede tomar cinco botellas, un recipiente de un galón y comprobar si al momento de vertir cinco botellas el galón se ha llenado. Entonces, la capacidad va a ser de cinco. Pero como les mencionaba anteriormente, va a depender si de la botella que usted tome para poder llenar el galón. Si la botella es pequeña, pues llevará más. Entonces, con estas unidades no se cambia la unidad de diez en diez como se hacía en el sistema métrico decimal. Recordemos que en el caso de la tabla de litro, donde estaba el litro, el decilitro, el centilitro y el mililitro, recordemos que ahí se iba variando de diez en diez. En este caso no va a variar. Es una sola unidad donde un galón va a ser igual a cinco botellas. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, dos galones y una botella. Eso lo vamos a pasar a botellas. Entonces, tenemos un galón igual a cinco botellas, que es el dato que conocemos. Como hay dos galones, vamos a multiplicar cinco botellas por dos y luego sumar una botella que se tenía aparte, ¿verdad? Entonces, vamos a convertir estos galones a botellas en su totalidad para poder entonces saber cuánto tenemos en botellas. ¿Qué es lo que nos están pidiendo aquí que nosotros obtengamos? Las botellas. Entonces, haciendo ese procedimiento, tenemos entonces cinco por dos, que son las cinco botellas por los dos galones más una botella que ya teníamos. Cinco por dos es diez más uno, once. Entonces, tenemos que en total hay once botellas. En dos galones, una botella es igual a once botellas. Veamos entonces otro ejemplo. Tenemos veintitrés botellas y lo queremos pasar a galones con botella. Entonces, lo primero que vamos a realizar es como un galón es igual a cinco botellas, que es la igualdad que conocemos. Entonces, para saber cuántos grupos de cinco botellas hay en veintitrés botellas, vamos a dividir veintitrés botellas entre cinco. En este caso, entonces pasamos a realizar la operación veintitrés entre cinco. Eso es igual a cuatro en nuestro cociente y nos queda un residuo de tres. Entonces, ese cociente que tenemos en nuestra división serían los galones, serían cuatro galones y el residuo va a ser la cantidad de botellas sobrantes que hay. Entonces, serían cuatro galones y tres botellas. Recordemos entonces que cuando en el problema nos colocan que quieren que hay tantos galones con botellas o solo galones y los quieren a botellas, vamos a multiplicar, a multiplicar por cinco para saber cuál es la equivalencia. Ahora, si tenemos botellas y quieren que lo expresemos en galones, entonces eso va a ser una división porque recordemos que el galón tiene mayor capacidad que la botella. Entonces, como el galón tiene mayor capacidad que la botella, cada vez que querramos transferir o vertir algún líquido del galón a la botella, vamos a multiplicar y cuando sea de la botella hacia el galón, vamos a dividir. Muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase.